Este es un robot Aquí hay una cerradura inteligente Totalmente inalámbrica Podemos llegar, abrir, cerrar las cerraduras ¿Esta es la parte de adentro? Es la parte de adentro La parte de afuera siempre va a ser tu cerradura normal Tú conservas tus chaves, tú conservas todo Y esa es la parte de mi padre Entonces yo también puedo llegar y abrir manualmente Y me dice, oye, está abierta También puedo decirle, ciérrate en automático Que tarde un minuto o treinta segundos Y se cierra la cerradura Y se cierra con Bluetooth O sea, ¿funciona con el Bluetooth o con el NFC? En este caso es Bluetooth Pero es Bluetooth de baja energía Si no lo estás usando se desconecta Para que no estés gastando ni tu celular A tu celular ni la de la cerradura Ya si nosotros queremos hacerlo remotamente Tenemos una interfase que se llama A2.1 Eso lo que hace, ahí está y salió un automático De verdad No tuvo un minuto abierto Y en el momento pasó un minuto Y salió un auto Este lo que hace es conectarse al Wi-Fi de la casa Y permitirte tener acceso remoto Esa es la parte muy importante A mí me pasa que luego mi muchacha llega y no la deja abierta O sea, puede abrir remoto a ella Lo importante es que le puedo poner, invitar Yo lo puedo poner como invitación Y le puedo decir, tú nada más entras de 9 de la mañana a 6 de la tarde Todos los días, menos los sábados o los domingos o los días que va Pero sí, es exacto Y entra con su teléfono En el momento que ya no tienes que trabajar contigo le borra su celular Sí, entonces eso es la parte importante No, está bien para el amor, sí la quiero ¿Cuánto cuesta es? Es muy dura el cohesivo Es de esa pila No necesito tener ranuras, acción, etc. Es cuanto a la automatición de casas Pero de manera inalámbrica O sea, antes la automación de casas la veíamos en películas O es muy caro, ¿no? Nosotros nos vamos a la carga de hacer kits Muy doy yourself, ¿no? Muy doy yourself Que te permite pues tener el control de la iluminación Tener el control de tus persianas, de tus cámaras Y todo de manera inalámbrica Y expandible Puedo empezar con la sala, puedo empezar con la cocina E ir adquiriendo más equipos Digo, ya está, ya apagó Digo, es porque es muy lento el internet aquí Pero más o menos, sí se puede hacer las maneras inteligentes tiene que pensar en las maneras inteligentes entonces, Libertura está como súper contento de presentar Zona Gui para que todos los clientes y todos los unidos, todos ustedes conozcan la tecnología que va a ser más fácil de saber que el cliente van a darnos a conocer productos que desde que eran los niños venimos en películas de ciencia-presión y hoy son arreglados entonces, bienvenidos a Zona Gui gracias a todos nuestros proveedores socios de negocios que están aquí con nosotros apostándole a este concepto los invitamos a conocer esta innovadora Zona aquí en 21 de nuestras tiendas en los próximos dos meses vamos a ir abriendo cada una de estas zonas cercanas a la área de bicicleta también en libercónico.com.mx van a poder disfrutar de todos los beneficios y por favor, pues viva la experiencia y compájense de la tecnología esta noche con nosotros gracias a todos muchas gracias 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 como les decía Nacho y como les decía yo hay que ofrecer productos altamente innovadores divertidos y sorprendentes para durar más obviamente de todo esto hay un especialista de la materia que lleva más de 10 años robando gadgets y es un plomo que puede ser de los más importantes en el mundo les damos un aplauso al señor Luis Gé un plomo muy bien para poder dar acceso a un montón de productos que de pronto nos teníamos que encargar por internet pero ya está en una manera mucho más cercana para todos vosotros básicamente me tengo que presentar todo este concepto al final estamos haciendo los ingredientes para que te ganen las cámaras, las otras personas que están en los drones las otras personas que están en los drones la nueva tecnología está este nuevo concepto donde al final está pensando también para toda la banda que está buscando los nuevos productos para todos aquellos ya que adoptes entonces que implora todo esto es interesante que es la experimentación al final es que el mundo ya que viene al final no se les gusta es internet es un video sin box en la caja de pronto te pides aquí y te pides el producto abierto lo puedes checar, lo puedes probar y decir este producto en el ángel esto es la onda entonces creo que es la parte más destacable de todo el concepto otro tipo súper importante es al final es que tipo de productos en el mundo ustedes ya cuando ya se dieron pisar toda una vuelta nosotros no vamos a pasar aquí pero vamos a explicar un poco por los dos géneros drones aéreos, terrestres, cuánticos, lo que quieran vamos va a llegar aquí un montón de cosas pues digamos que las principales marcas marcas que tienen mucho tiempo en esto marcas que de pronto les gustaba el trabajo de encontrar el espacio y las que les trae porque las familias están también presentes en los ángeles que traen mucho información y por eso creo que en la manera más sencilla es a través de sus vidas y por el libro no nos está ayudando les encanta todo este rollo y la verdad es que en la primera se les está dando todo el tema de cómo informar por el videojuego por la edición de información por el grupo de los representantes al director del concepto del videojuego y bueno básicamente las características que se están haciendo para todo este tema de la parte todo tropical allá y las cerdas que se reciban las cerdas que se reciben ¿sí? y las cerdas que se reciben las cerdas que se reciban a dar y sí y se le llame a que lo que quedan acá sí oye es parte de vivir con esta con esta cultura y la es la cerdas que es principalmente cientos que siempre y muchas muchas hermanas Juguetes de colección Quizá esto es lo que lo decía al principio pero es difícil encontrar figuras es todo un arte hay coleccionistas muy interesados en este concepto y bueno, está ideal y de acuerdo hay más unas referencias para llegar y bueno, quizá la larga próxima figura en la que pone el arte a la libertad de favorecer es una aparición oh, parezca me encantaba estas son las cosas que también a mí me encanta probar esto es el tema de romanización desde chapas inteligentes por toda la casa con el celular de luces que permiten como tenemos que hacer todo el monitoreo con redes de seguida pagamos de luces, etc. de acuerdo, también hay una zona en la que se está dentro de la gente para entregarlo de todo eso ¿no? ¿no? ¿sabes? ¿a mí no es una escuela? ¿no? 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 ¿sabes? ¿no? 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 laisés Gracias por ver el video. 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 Guapa, Puebla, Cronavaca, Parque del Gano y Cerdán. Hay muchas más aperturas. 28 de junio, Villahermosa, Monterrey Valle, Planeparque, Guadalajara, Guadalajara, Pachuca, Zapopan, Veracruz, Jalapa y Aguascalientes. La verdad es que si está muy padre, creo que le da mucho gusto que se ha hablado de todo esto y que seguramente le va a haber muchísimas novedades. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Y ahora es un honor. Y ahora es un honor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Les traemos la nueva propuesta de los scooters Ecoreco. Son totalmente ecológicos, totalmente verdes, sustentables. Y lo padre de esto es que son eléctricos, se cargan, la batería se carga en 3 horas, 4 horas y te duran 30 kilómetros, la velocidad máxima son 30 kilómetros por hora, también se puede personalizar si tienes hijos chiquitos, le puedes poner que la velocidad máxima sea, no sé, 10 o 15 kilómetros, todo está padrísimo, también son desarmables, se pueden despegar, se puede llevar a cualquier lado, este por ejemplo pesa 15 kilos, entonces lo puedes poner en cualquier lugar, en la cajuela del coche, en el locker del gimnasio, en donde sea, este igual, mira, es como una bicicleta eléctrica, es muy fácil de desplazarse, ¿no? Es súper fácil de desplazar. Este tiene luz frontal, tiene luz trasera, y con el freno prende el stop, está padrísimo, también tiene claxon, se maneja súper fácil. Perdóname, perdóname. Llegas a tu trabajo, rápido. Rápido, ¿verdad? No, no circula tu coche. Sí, ¿verdad? Y la de acá, ¿esa qué diferencia tiene? Este es como un biciclo, puedes ir parado, también puedes ir sentado. Ah, ok. Entonces es lo padre. Pero eso de velocidad debe ser más lento, ¿no? Este es un poquito más lento, este va a 20 kilómetros por hora. No, pues muy bien, ¿y en qué precio están? Para que la gente tenga una idea de los precios. Los precios, este va a costar 19 mil pesos, es alrededor de 22, 23 mil pesos. Y esta si es más como básica, ¿por qué cuesta más? Eh, sí, esta es más como básica. De hecho, este es el más caro que tenemos. Ah, ¿salta esa, verdad? Ajá. Y este es el más muscular normal. Este no pesa nada, pesa 15 kilos. Este es el más rápido, va a 30 kilómetros por hora. Y es el que menos espacio ocupa. Ah, sí. Este se produce en California, se ensamble en California también. Ah, sí. Y estos dos en China. ¿De verdad? ¿Y este? Ah, es el culo carajo. Ah, es el culo carajo. Este es el culo carajo. Ah, es el culo carajo. Sí, claro. Sí, claro. Ah, yo entendí. Sí, sí, sí. Ay, de verdad. ¡Órale! ¿Igual lo vuelven aquí en el Palacio de Hierro? En nada más el Liverpool. Ah, este es exclusivo del Liverpool. Este es exclusivo del Liverpool. Ah, no, pues súper bien. Estos, la verdad, están súper, súper prácticos como propuesta de transporte. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que necesitas agregar para terminar? Gracias a ti, pues... Yo creo que esto es el futuro. La verdad de encontrar esa nueva propuesta de medio de transporte sin contaminar, usando una batería que se recarga y tiene una duración de vida bastante larga a un precio muy accesible para el público. Sí, eso sí. Muchísimas gracias. La gran característica que tiene es que tiene una cámara que te graba en HD. Su elevación es aproximadamente de 500 metros. Es decir, si juntaras dos torres mayores, es la altura y la longitud igual, son 500 metros al alcance que tiene. El tiempo de vuelo son 25 minutos. El tiempo de vuelo son 25 minutos. Ok. Te graba, te reitero en HD. Y puedes ponerle un tipo de cámara también de la GoPro, ya que el tamaño es exactamente igual. Ah, ok. Te puedes desmontar la cámara y la puedes usar tú para otros dispositivos. Ya sea tu casco, un bastón o lo que necesites, la puedes usar. No nada más te llevas un drone, sino te llevas también la cámara. Ok. Y de seguridad tiene un dispositivo que te regresa a casa. Es decir, de donde despegó, por cualquier situación, el control se queda sin baterías o algo. El drone no se queda alocado en el aire. Se regresa vía GPS al lugar donde despegó. Ok. ¿Y qué precio? Ok. Es de 15 mil pesos. Ok. ¿Y qué baterías usan? Tiene una batería recargable el drone y utiliza AA, el control 6 baterías. El robot hace un reconocimiento de su casa y va a limpiar abajo de la sala, abajo de la cama, se va a meter por abajo de los muebles, la mesa, las sillas y va a recoger toda esa basura. Le voy a explicar un poco. El robot tiene ese cepillo, le va a pasar por todas las orillas de la casa, va a jalar toda la basura y la va a meter a estos rodillos. Después, tiene un motor, le va a sacar, va a succionar la basura y la va a depositar aquí en su contenedor. Este contenedor... A ver, esto es lo que ha recogido. Ah, ok. Por ejemplo, yo ahorita la vuelvo a poner a trabajar. ¿Y para el polvo? Sí. El polvo se va a quedar atrapado en un filtro. Hay un filtro de polvo. Ah, eso es otro filtro aparte. Sí, bueno, viene incluido aquí mismo. Y en este filtro va a atrapar todo el polvo que ha atrapado ahorita. Un momento. Si yo lo tiro, lo voy a tirar para que vea todo lo que... Eso es todo lo que estamos respirando aquí, todo lo que ha recogido. Este filtro es especial para toda esa gente que tiene asma. Ay, yo ahora mismo, pero se me mete mucho el polvo en mi recámara, ¿tú crees? Pues, este es ideal. Es ideal para el pelo de la mascota. Pero, por ejemplo, se puede poner... O sea, porque hay respiradoras que solamente pueden recoger el polvo. Esta puede recoger cualquier cosa del piso. Cualquiera. Un poquito grande, hasta el tamaño de una nuez, por ejemplo, lo va a recoger. No los pintos grandes. Pero, entonces, ¿sí separa el polvo de las demás cosas que recoge, por ejemplo? Claro, el polvo se va a quedar en el filtro EPA y todo el demás tipo de basura que es más grande se queda atrapado en su contenedor. Ah, sí. Esa está muy bien que los estara, ¿no? Sí. ¿Qué precio tiene? Este rubor cuesta $19,999 pesos aquí en Ibertur. Y, bueno, va de corto. Por ejemplo, tenemos las $6,45, que maneja otro tipo de cepillo. Hace el mismo tipo de recorrido, el mismo tipo de limpieza. Tiene un costo aproximado de $6,000 pesos. Van de $6,500 pesos hasta $19,999. ¿Y la idea es para el polvo, por ejemplo, en mi casa? Si usted tiene un problema, por ejemplo, de respiratorio, de asma, o lo que sea, este es ideal. El tipo de filtro de este es un filtro EPA. Es un filtro especial. Es más cerrado, digamos, para la gente con asma. Este filtro se recomienda que se limpie con aire comprimido, por ejemplo. Lo listo es perfectamente y le va a durar 1,6 meses. El filtro se va a cambiar depende de la necesidad que usted tenga. Porque hay gente que la pone por ejemplo una vez al día. Hay gente que tiene mascotas que la pone dos o tres veces al día. Entonces, el desgaste del filtro es distinto. El desgaste de los cepillos también es distinto. El desgaste de los cepillos también es distinto. También, tenemos coloquitos, tenemos cualquier tipo de accesorio para el robot. Tenemos soporte técnico aquí en México. Y le podemos dar también servicio y mantenimiento directamente aquí. ¿Cómo le hacen para saber qué es el filtro de distinto? Este robot ya hizo un escaneo de esta área. Entonces, él sabe exactamente dónde está, dónde ya limpió, dónde no ha limpiado. Va a revisar. Después de que ya acabó su ciclo de limpieza, hace un ciclo ordenado. Ahorita, perfectamente. Ajá, zigzag, esta. La otra no lo hace de esa forma. Y una vez que ya terminó este ciclo de zigzag, va a ver a recorrer todo un recovejo. Todo lo que dejó como libre. Y lo limpia nuevamente. Una vez que termine este ciclo de limpieza, regresa en automático y se pone a cargar. Voy a hacer el demo para que le damos un discurso. Ahorita yo le di la instrucción para que lo regresara a cargarse. Pero el robot lo hace una vez que termine el ciclo de limpieza. Él siempre sabe dónde está tu base. Ahorita se está comunicando como para que encuentre tu base y va a regresar a descargarse. ¿Y qué batería se da? El inicio. El batería le va a dar aproximadamente una hora y media, una hora y media. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Y se carga en dos horas. Si la casa es muy grande, por ejemplo este robot va a hacer pausa. Por ejemplo ahorita sabe que no ha terminado su ciclo de limpieza. Entonces está regresando su salón. Lo voy a probar. Gracias. Gracias. ¿Eso es su cargador? Es su cargador. ¿Eso es su cargador? Es su cargador. Abajo hay una cama matrimonial en medio. ¿Que se quede atorado? Ajá. Ahí se va a quedar. Si la cama está pandeada, se podría quedar ahí atorado. Lo que nosotros hacemos es que siempre es como darle una supervisión al robot. La primera vez que usted la va a usar, luego ya se está cargando. Órale. ¿Y cómo se limpia? Ah, que con el aire continuo. Bueno, para el filtro, pero para lo demás... Usted puede retirar los cepillos de esta forma. Ajá. Lo limpia con un paño seco. Y estos los puede lavar con agua y jabón. Ponerlos al chorro de agua, en el lavavajillas, como quiera. Ah, ok. Y lo vuelve a colocar. Esta es la forma de colocar los cepillos. ¿Esto es muy difícil de que se rompan o se...? No, igual... ¿Usted póngale el dedo? No se fracturan. Son lo suficientemente flexibles para que se atorara con algo, digamos, lo va a soltar. Ah. Este tiene un sistema patentado que si se metiera un cable, por ejemplo, del teléfono, de una lámpara o de una plancha... Al detectar que es un cable, se va a regresar, mete reversa y suelta el cable. ¿Y una cosa de plástico, por ejemplo? No, no la va a succionar. Si es demasiado grande, lo va a regresar. Ah. Si está muy grande, lo va a regresar. Ah, ok. Entonces, por eso decimos que basuras tan grandes como el tamaño de una nuez. Una envoltura, por ejemplo, de gansito, pues es obvio que es basura que no voy a encontrar en mi casa tirada. No la tiramos en el piso, no se nos cayó ahí, pero a lo mejor tuvimos una fiesta o algo y quedaron colillas de cigarro y basura que se va generando. Las migajas se cayeron, se rompieron las papitas, cualquier cosa, porque eso lo va a recoger sin ningún problema. Pero si hay una cosa que se trata para los muebles, por ejemplo, una aspiradora puede salir a los muebles, pero este, pues... Este no. Bueno, este es otro tipo de aspiradora. Este es el tipo de aspiradora que usted va a usar en sus pisos. ¿Por qué sucede aquello? ¿O por aquí tenemos la otra? Pero estas también son para pisos, ¿no? Todas son para pisos. Todas son para pisos. Exacto. Pero quizás, por ejemplo, hay clientes que nos dicen, es que tenemos una aspiradora doméstica que nos ayuda en esa labor. Ah, perfecto. Esta aspiradora, lo que vamos a hacer en un cuarto es dejar el robot que se ponga a trabajar. Antes de que haya entrado el robot a este cuarto, o quizás está trabajando en el nuevo cuarto, y está sacudiendo. Entonces, ahí se ocupa tu otra aspiradora para que sacudas la tortina, saques todo ese polvo. Ya que acabaste esta parte de la limpieza, deja el robot, te vas al otro cuarto y haces exactamente lo mismo. Ah, ya iba a sacudir, pues. Cuando ya acabaste de aquel lado, regresas por tu robot, lo pones y te vas a la sala. Entonces, esa es una rutina que hace, por ejemplo, que sugerimos nosotros que hagan con alguna empleada doméstica. ¿Y el trabajo que se habla de empleada doméstica? El tipo de limpieza es lo mismo, ¿no? Y nos acostumbramos ya de alguna forma, porque con la lavadora pasaba lo mismo. Se ponía la lavadora y después había que ponerla a tender. Ahora, el proceso ya cambió. Ya acabó la lavadora, ahora hay que pasarla a la secadora. Ya que la pasamos a la secadora, ahora hay que doblarla. Es exactamente lo mismo. Y es como en la misma lavadora, ¿no? Usted me dice, bueno, iba a subir a las... No, no sube a las rutinas, pero, por ejemplo, si a mí se me cayera mole en mi camisa, pues tampoco la voy a agarrar y la voy a echar a la lavadora. Quizás tenga previamente que tallar la camisa y eso es lo mismo. O sea, decimos, le hacemos la misma lógica al cliente de decir, pues no lavarías tus camisas de la misma forma. La camisa primero la vas a tallar, después la vas a montar en la lavadora. ¿Dobud? ¿Con esto puede estar haciendo una videoconferencia, por ejemplo? Aunque no esté presencial. Entonces, ahorita estamos haciendo deslizaciones en donde mi jefe está en su casa. Tengo un compañero que está en la oficina y está haciendo la limpieza. Él está viendo. Él está viendo. No, 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 no. Oye, no. Entonces, ahí trae una iPad metida. Bueno, ahorita ya lo pusimos a cargar, pero trae una iPad metida en el... Ah, o sea, está detrás de esto. Está detrás de esto. Entonces, con el iPad, él va, está viendo y escuchando lo que está pasando. ¿Y aquí está la cámara? Una, una. Entonces, ahí nos están viendo, nos está dando, por ejemplo, la ubicación. ¿Dónde estamos? Este es para el audio, ¿no? Ajá, nos está escuchando. ¿Y lo de abajo? Ahorita es el cargador. Ahorita lo que hicimos un poco con la cámara. Ya es en la cámara. ¿Este en cuánto está para quitado? Aquí en Liverpool no tengo el precio. No tengo el precio. Te lo corroboro. Más o menos está como en $60,000. Más o menos. Sí. Tienes 3,000 dólares. Imagínense que nos ha pasado, ¿no? Que quizás la persona que lo está utilizando está ahorita en China. Ahorita está Samuel en la oficina. Se está viendo. Ya nos está saludando. No, no, no. Nos está saludando Sammy. Nosotros estamos haciendo una videoconferencia en este momento. No. Él no está aquí. Entonces, sí, es costo-beneficio, ¿no? Pues lo sé. ¿No? Si usted está en China y no puede venir a una entrevista muy importante, pues la puede hacer directamente. Te voy a cargar tantito, Sammy. Perdón, sí. Estás aquí. Vamos a hacer un recorrido. Ah, ¿le está en la oficina? Ah, ¿le está en la oficina? ¿Se ve? No, no es lo mismo, pero bueno. Sí, sí, sí es auxilio. Fernando le grabó a Gutiérrez. ¿Y la batería que lo estaría muy utiliza? ¿Se ve? ¿Se ve también? No, no. 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 Gabriel Monilla. Fede de merchandise. Eso. ¿Lecita con él? Perdón. Esta es la rumba 980. Lo que es el drum de la competencia es que puede hacer acrobacias. ¿Cómo sí? Puede hacer flips para el frente, puede hacer flips para atrás. Ardocal también que es bueno, tiene batería de 25 minutos, puede resistir vientos de 35 millas por hora y puede coger a 40 millas por hora. Así que si quieres empezar a coger el drone como de carrera, puedes empezar con algo así también. Tiene diferentes niveles para uno usano. Tiene un nivel fácil, más mediano y más avanzado. Le puedes controlar la distancia, le puedes controlar la elevación. Tiene, usted como usuario puede tener control de todos los aspectos de este drone. ¿Y el precio para usted? En los Estados Unidos es $5.49. No sé cuál es el precio aquí en México, pero en Estados Unidos es $5.49. Ahora tenemos una oferta para Flying Seasons, la temporada de vuelo. Así que está en especial por $4.99 en Estados Unidos. Aquí el precio también baja. Y también tenemos, aquí tenemos diferentes niveles de drones. ¿Tú sabes? Este para un poquito más avanzado. ¿Es el más avanzado? Es el más avanzado que tenemos ahora. De ver. Vamos a algo más. Vamos a hacer un poquito más avanzado. Para los que quieren empezar, tenemos aquí... ¿Me pones aquí? Para los que quieren empezar, tenemos para el agua, para la tierra y para volar. Todos se controlan con el mismo control que se explora el más grande. Así que si tú sabes cómo controlar este aquí chiquito, puedes controlar el más grande. Este dura 10 minutos. Tiene luces y tiene un radius donde si se dice pies sigue 22 metros. Y se puede utilizar con el teléfono o tableta y con el movimiento del teléfono. ¿Qué baterías utilizan esto? Esto viene con las baterías de Parrot en Europa. Son baterías que parecen así y las vendemos también separadas. Ah, ok. Coge fotografía. Le llamamos dronies. Saben que la gente le gusta los selfies. Sigue dronies. Después vamos aquí. Tenemos la race family, la jumping race family. Lo bueno de esto es que puede coger video, brinca. La autonomía es de 20 minutos. Puedes hablar a través. Tiene micrófono y altavoz. Así que si quieres mostrar a alguien en la oficina que está a la tuya, lo puedes mandar. ¿De con la zona? Sí. Y tiene distancia de 125 pies. Así que es como 42, 43 metros. Wow. Y tenemos dos diferentes modelos. Esto con las ruedas un poquito más grandes y este aquí con las ruedas más piritas. La diferencia es este es mucho más rápido que el Knight, pero el Knight tiene luces y lo puedes utilizar esta noche. Y ahora si quieres un dron para el agua, todos en uno tenemos el Hydro Oil aquí. ¿Para el agua esto? Sí. Lo bueno del Hydro Oil es, te cansas de jugar con él en la piscina, ya no quieres jugar con él, tú sabes ahí. Entonces sacas el cargo, es como usar, y lo puedes usar para volar. ¿Para qué color? Y lo puedes usar para volar. Así que estos en uno. Ah. Es correcto. ¿Y cuáles duran duración? Los que vuelan en 10 minutos. Ah, los dos son de 10 minutos. Pero se carga en 25 minutos. Ah. Así que compras otra batería y solo una carga. ¿Y de precios? Precios en el mercado de Estados Unidos empiezan en $99.99 a $130.00, $159.00 y $189.00. Pero con el flying season todo ahora está mucho más barato. Yo creo que este estaba ahora en $119.00. Así que todo ha bajado. El más barato de esos que tenemos ahora es en $84.99.00. Ah. Esto es en presión de tomar estos Estados Unidos. Están súper bien. Bueno, pues muchas gracias. No, de nada. Bueno, Pair es la primer compañía que salió con el primer drone de consumo en el 2010. Se llamaba el AR Drone. Ah, y salió porque Henry Cedill, que es el CEO de la compañía, dijo, Mira, mis nenas están jugando con los teléfonos mucho y están saliendo afuera. Así que salió con este drone que se puede controlar con el teléfono. Y toda la línea de Harry, todo se controla con teléfono o tableta, todo con apps. Y desde el 2010 estamos haciendo drones para el consumo y también algo comercial. De profesional para cambiar, o usar la montaña y otras cosas. Eso es para mí. Sí, profesional. Sí. Bueno, por ejemplo, el concepto de este lugar es el partido de México, de Europa, o de Europa, o de Europa, o de Europa, o de Europa. Yo sé que nos tenemos en Colombia, en Panamá. Tenemos drones. En que así estamos estudiando más y más todos los años. Pero tenemos de Europa, así, más de 15 países. Europa, Asia, Asia. Como Europa somos de Paris. Acompañándonos. 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 Mira, este es un producto nuevo, se llama Tachla, lo que es un antibacterial. Se diferencia de los demás antibacteriales, que es de forma líquida y no es en gel. Entonces lo que te hace es que tus manos no estén pegajosas y además de eso trae aloe vera para hidratar tus manos. Entonces, bueno, hay como siete aromas distintas. De vainilla, de aloe vera como propiamente, de fresa, cítricos, etc. No pesa nada y está súper fácil de transportar. ¿Dónde vienen estos estados? De España. Es una startup española, sí. ¿Y en qué precio están para que tú y lo sepan? Ah, está en Liverpool. Se va a estar defendiendo en la zona Geek. Ah, ok. ¿Y lo de abajo qué es? Es lo mismo. ¿Es esto? Bueno, es para las empresas. Ah, pero ¿qué tono es el? Se va a meter ahí y se puede ser analizado. Ahí está, en el Liverpool. O sea, cualquier empresa puede poner ahí su logo. Al final esto es diferente. Pero huele horrible. Huele, 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 huele. Huele, huele. Huele, huele, huele. Huele, huele. Huele, huele, huele. Huele al principio que hay alcohol, pero después va adaptando al aroma. Y a cualquier... ...un tipo de aroma que existe. Ah, ¿ya? Ah, bueno, bueno. Son juguetes que puedes comprar desde el teléfono celular. Él ahorita lo va a parear en su teléfono celular. Y la idea es de que son juguetes bien entretenidos, que los puedes comprar desde cualquier teléfono. Y puedes hacer muchas acrobacias y cosas divertidas como si es un carrito de otro modo. Esto es para niños, ¿no? Niños y no tan niños, eh. Vas a ver ahorita qué padre está. Este producto, por ejemplo, es el BB8, que salió en la película Star Wars. La gente que más lo compró fue gente de 35, 40 años, que creció con la película. ¡Qué padre! Todos los teléfonos, ¿verdad? Ah, sí. Todos ya tienen un teléfono. Pero el teléfono, por ejemplo, ¿puede ser el teléfono de uno o tiene que salir con el aparato? Eh, no, el teléfono de cualquier persona. ¿En serio? ¿Tiene que ser fuera de día? Por ejemplo, las altas, el clip y ese tipo de cosas. Es un juguete muy entretenido. O sea, gente grande, o sea, ya veo, estoy hablando de unos 30, 35 años, lo utilizan. O sea, son juguetes que simplemente... La gente, por el simple hecho de que los vea, lo juegue, interactúe con ellos. Es como un celular. Como cuando interactaban con un celular. Entonces, esto es más o menos lo mismo. Un dispositivo completamente nuevo. Este, que sirve para interactuar con la gente y que la gente se divierta al usarlo. Ajá. ¿Qué baterías utiliza? Este... Utiliza la... Una batería... Una batería de... 1200 Km. Y se conecta... Este dispositivo se conecta vía... Como un celular. Ah, ya... Ah, con... Con USB. Ajá, por medio de USB. ¿Y por qué tiempo tiene la duración? La duración de batería es alrededor de 45 minutos a una hora. El tipo de carga es alrededor de... Ay, Dios mío. Te habló mano. ¿Y este tiene batería para...? Eh... Este... Para verlo en acción. Sí. Dame el minuto. ¿Y el precio para que el público sepa? ¿En qué precio está el minuto? El precio va a estar el minuto. 2500. Ah, ya. 2500. No más. Eh... Es más barato que el... Dos montos de... El... El... El Sphere. Y que el VV8. Es más barato que el VV8. ¿Y ese no es para... Para su función? Este... Sí, también lo mismo. No... Este es el... Este es básicamente el mismo modus operandi que el VV8. Ah, ok. O sea, la navegación muy sencilla, muy dinámica. Pero aparte de eso, este tiene de 38 aplicaciones. En las cuales te incluyen juegos, este... Interacción de... De movimiento, este tipo de cosas. Por ejemplo, yo este... Lo utilizo como... Como bola de golf. Pongo mi celular y es... Y el celular es como si fuera, este... Una bola de golf. Ajá. Y este... Y mi celular como el palo. Entonces al momento de que le... Le hago el contacto, sale volando. Como si fuera una bola de golf. Igual, por ejemplo. En mi dispositivo yo veo una... No sé. Veo el Sphero y veo hordas de zombies llegando. Y el Sphero se encarga de... Evadirlos y... Obviamente con el mando. Se encarga de evadirlos y destruirlos. Entonces... Tiene muchos juegos en lo que es el Sphero 2.0. Y el BB-8 pues es básicamente, este... Pues el juguete de BB-8, ¿no? Tal y como lo conocemos. Su navegación completamente... Este... Sencilla. Toda intuitiva. Es el Obrincar, ¿no? ¿Ane? ¿Este es el Obrincar? Este no. Tiene limán. Es un grupo complicado, eso. Oye, y de los que te imagino que el que más se llevan es este, ¿no? Si. Si, cuando fue lo que fue Star Wars y Forza Weekend. O sea, se vendeó hasta lo que no tenía. Ahora en Diciembre, ¿no? Si, en Diciembre. Exactamente. Wow. ¿Y qué precio tiene el Star Wars? Este... Este va a tener un precio alrededor de 4.0. Así es. Muy bien. Y este que lo puedes usar, ¿no? ¿Es este? Claro. Hasta cambia de color, ¿verdad? Si. Este, aparte de que cambia de color, pues este... Como te comentabas, tenía varias... Varias, este... Aplicaciones. No. Ahorita solo traigo... ¿Nas? Ajá. Es la... Ah, pero por ejemplo, ¿las aplicaciones las tienes que descargar una comida? Si, así es. O sea, no vienen todas juntas. No, no vienen todas juntas. Ah, ok. Pero, este... La ventaja es que no pesan mucho. Y aparte de eso, son completamente gratuitas. Todas las apps. Ah, ok. Todas las apps son gratuitas. ¿A qué páginas se tienen que meter para bajarlas? Desde la Play Store o desde la App Store. Cualquier dispositivo iOS o Android lo puedes descargar. Ah, ok. Ah, ok. ¿No tiene que ser el marketing? No, 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 no. No es necesario. Ah, ya. ¿Y a cuantos colores se le puede cambiar? ¿Una o dos? Este... No, tiene muchos colores. Azul, rojo, verde... Este... Se puede hacer cambio de cualquiera. ¿Esto no viene de ninguna aplicación? Es básicamente igual, la misma navegación. Creo que este puede ir un poco más rápido. Sí. Sí. Y esto estoy choqueándole, papá. Parece como... ¿Qué se llama? ¿Dónde? El juego este de... de tres aturas. Del palo. Ah, es que necesitaría estar en el suelo. No lo puedo poner en el suelo. No, no, no. Yo digo que se parecen. Ah, sí. A billar. Sí. ¿No? Así es. ¿Se puede utilizar para billar? Eh, no. Hasta ahorita no han sacado una aplicación para eso. Porque parecen, ¿no? Sí. A billar. Está padrísimo. Ah, nada. Aquí ya me tiró. Ya me tiró su rampa. Pero lo puedes utilizar. Se puede golpear y no le pasa absolutamente nada. Está bien resistente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y todos estos artículos de los verdes son los de Liverpool, verdad? Eh, Liverpool y está distribuyéndose varios lugares. Ah, sí. Así es. Bueno. Muchas gracias. ¿De qué? No, no, no. ¿Los trífonos? No, no, no hay así no fallos anyido de la actions. Son involucras, ¿verdad? Ah, son involucras. Todas, ¿verdad? Esto es чуть legislative. Ah, tenerlo no llaman así. Sí. Sí. Ya. Ya está bien. Por elimmeísla. Por el Higher? Aquí está la demostración de las bocinas. Aquí termina el recorrido. Aquí termina el recorrido. Aquí termina el recorrido.